Hola, sean bienvenidos a otro vídeo del canal. Yo soy Crisys y hoy les traigo una reseña manga. Y este manga es... Your Name. Este manga es guionizado por Makoto Shinkai y dibujado por Ranmaru Kotone. Editado por Ibrear Argentina, consta de 3 tomos en un formato V6 con sobrecubierta y páginas a color. Bueno, ahí pueden apreciar la tipografía, el logo Your Name, a nuestros dos protagonistas, el logo de la editorial, el número del tomo y el dibujante y el guionista. En el logo podemos ver exactamente lo mismo y en la contraportada pueden ver una breve sinopsis con un cielo con nubes, no mucho más. En las solapas pueden ver una breve biografía digamos del guionista y el dibujante. Y del otro lado el nombre de la serie y la continuación de la imagen de la contraportada, no mucho más. En el tomo en sí, no hay nada destacable, el fondo es el cielo con nubes y después exactamente lo mismo que la sobrecubierta, no mucho más. Ahora les voy a mostrar un poco las páginas a color que tienen. Ahí va. Hablando un poco del dibujo, bueno, está bien el dibujo, no tiene nada verdaderamente destacable. Es bastante estándar, digamos, a veces el dibujo falla en algunas cosas, detalles ínfimos, pero al fin y al cabo se notan. Cosas como líneas bastante trémolas, digamos, exagiantes, algunas cosas mal dibujadas, digamos, algunos dedos chuecos o cosas así, que no condenan a la serie, pero sí se notan. Si te pones a fijarte, son bastante notorios. Pero aún así no daña todo el conjunto de la serie, ¿no? Del dibujo. Los fondos están bien, están correctos los fondos. No son nada de otro mundo, pero cumplen. Son, como dije, lo vuelvo a decir otra vez porque es la palabra correcta, son dibujos bastante estándar. No es nada verdaderamente destacable, ¿no? Pero aún así el conjunto de su fondo con el dibujo está bastante bien. Se deja ver y no nos resulta molesto, ¿no? Que eso es lo importante, que no tiene que ser feo a la vista, a no ser que eso es lo que busque el dibujo, ¿no? Vamos a ver un poquito más cerca. Pero bueno, hablando un poco de la historia, nos presenta nuestra protagonista, que se llama Mitsuha, que es esta chica de la portada. Mitsuha, a ver si hace foco. Ahí va. Que es una chica de secundaria que vive en un pueblo lejano de Tokio, donde no hay prácticamente nada. Ahí está todo alejado de ahí, así que no hay nada, como le dije. Ella está cansada de ir ahí, de hacer su misma rutina todos los días, de las mismas responsabilidades de la familia, de la escuela, etc. Cosas así. Ella le dice a sus amigos que cuando a Homera le gustaría reencarnar en un chico buen mozo de Tokio. Pero bueno. Ella se va a su casa, y en la mañana siguiente, cuando ella se dirija a su escuela, sus amigas y amigos le comentan que si estaba bien, algo que a ella le resulta extraño. Y pregunta por qué. Porque ellos le contestan que ella se comportaba de una manera un tanto extraña. No sabía dónde estaba la escuela, no se comportaba como ella, no sabía cosas que debería de saber, y se comportaba como un chico. Algo bastante extraño, pero bueno, a ella no le da demasiada importancia. Aunque ella no recuerda nada de lo que pasó ese día, pero bueno, no le queda otra y no le da más importancia, como dije. Mitsuha, en la escuela, abriendo su cuaderno, viendo sus cosas, encuentra un cuaderno que tiene algo escrito, una frase que ella no escribió, que dice quién sos. A lo que, bueno, a ella le resulta algo extraño, pero bueno, como anteriormente, tampoco le da demasiada importancia. Tampoco le ponen otra explicación en ese momento. A todo esto, en las noticias, estaban diciendo que iba a pasar un cometa que pasa cada 1200 años, que falta un mes para que pase eso. Que al parecer esto va a ser algo de importancia para la serie. Bueno, por otro lado, Mitsuha, agobiada una vez más por sus obligaciones familiares, grita a todo pulmón que quiere convertirse en un chico buen mozo de Tokio, una vez más. Pero bueno, pasa la noche y en la mañana se levanta y se da cuenta que algo extraño le está pasando. Se da cuenta de que ella ya no es una chica, ahora es un chico y que este chico vive en Tokio. Ella está un tanto asustado, pero estaba contenta en su confusión. Estaba como llevando la vida a ese muchacho, conoce a su padre, a sus amigos, va a su trabajo, que trabaja de mozo. Y bueno, resulta que este chico se llama Taki, que, bueno, como dije, vive en Tokio, va a la escuela como un chico normal y trabaja de mesero. Y es un chico un tanto tímido. Pero bueno, al parecer ellos ciertas noches, cuando se duermen, intercambian cuerpos. Y cuando llega la noche y se tienen que dormir, vuelven a sus cuerpos correspondientes. Y no recuerdan nada de lo que hicieron con el cuerpo del otro. Ahora se preguntarán, ¿cómo es que saben de este intercambio? Es porque ellos se dejan notas cuando están en el cuerpo del otro. Y así saben qué es lo que hicieron cada uno. Y bueno, así es como descubrieron al principio, ¿no? Que yo les había comentado de que había puesto quién sos en el cuaderno ese de nuestra protagonista, de Mitsuha. Y bueno, prácticamente es esta la premisa de esta historia, ¿no? ¿Qué les pasará ahora? ¿Por qué cambiaron de cuerpos? ¿Qué pasará con sus vidas? ¿Dejarán de cambiar de cuerpos? Bueno, eso lo descubrirán leyendo este manga. Mi opinión personal es que está bastante bien la historia. A mí me gustó. Yo debo aclarar, perdón. Es que yo no me vi la película. Tampoco me leí la novela ligera. No, novela. No es novela ligera. La novela. Tampoco me la leí. Y así que mi opinión va a ser un poco neutra, digamos. No está influenciada por nada. Bastante objetiva. Ahí está la palabra. Y es que es una historia parece que bastante bonita. Parece que va a tener un poco de drama por ahí. La verdad que tengo expectativas altas porque leí muchas reseñas, comentarios ahí de críticos que parece que tuvo muy buenas críticas. Así que fue un boom en Japón y acá también en Latinoamérica porque creo que se pasó en cine, si no mal recuerdo. Así que tiene todas las de ganar. Además son solamente tres tomos que tengo que perder. Yo diría que la recomiendo porque el primer tomo estuvo bien y son solamente tres tomos, como dije. No hay mucho que perder. Y por ahora va bastante bien. Terminó el tomo y la verdad que me dejó con ganas de más. Tiene algunas cosas que son clichés, sí. No lo vamos a negar, pero al fin y al cabo, si los clichés están bien llevados, digamos, no se nota tanto ni se vuelve tan tedioso como otros que son copiar y pegar. Así que bueno, esta fue la reseña del manga Your Name. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video se pueden suscribir, pueden darle un like, comentar, lo que quieran. Así que bueno, nos vemos en próximos videos. Nos vemos. Chau chau.